Bueno, pues me prestaron este gabán porque la temperatura es muy contrastante, la temperatura aquí en Moctezuma durante las mañanas y sobre todo también en las noches, pues hace frío. En el día que sale el sol, pues sí, sí calienta un poquito más, pero me prestaron este gabán y es un gabán, la verdad, muy bonito, de pura lana, de herencia sobre todo tlaxcalteca, porque, bueno, pues estos, yo he estado allá en Santana Chautempan y allá los confeccionan estos gabanes y pregunté, bueno, pues quién hace este gabán y me dijeron Don Lorenzo Celestino. Y estoy llegando aquí con Don Lorenzo, usted, Don Lorenzo, mucho gusto, Don Lorenzo. Oiga, me invita aquí a su taller para ver cómo lo hace esto. Muchas gracias. Bueno, pues ya estoy entrando aquí al taller de Don Lorenzo. Vean qué telares tan antiguos, esos viejos telares, ¿verdad? Sí. Me imagino que es allá de donde se sienta usted, Don Lorenzo, ¿sí? Sí. Sí. Algo parecido les mostramos a ustedes con los harapes de saltillo, estos viejos telares. Era la forma, era la forma de confeccionarlos. Y, bueno, se trabaja con los pies y también acá con las manos para estarle dando, ¿verdad? Sí, así es, sí. A ver, ¿qué es lo que está confeccionando en este momento? Estoy haciendo una cobija. Una cobija. ¿Dónde lo aprendió esto, Don Lorenzo? Este, me lo enseñaron unos tíos, unos tíos míos que ya no están, ya no existen. Y yo lo aprendí así, trabajando aquí. Son de las prendas que, bueno, utilizaba la gente de campo esta, ¿verdad? Para poderse cubrir así. Y la lana, pues, lana pura, ¿verdad? Borrega. Borrega. Borrega, sí, se usaba, entonces, pura lana borrega. Y ahora, ¿no? A veces ya trae fibra la lana. Ya viene complicada, pero esta no. Esta está limpiecita. Bueno, vamos a ver cómo lo trabaja usted, porque lo he dicho, lo trabaja así con los pies. Abajo, ¿cómo se le llaman? ¿Pedales? Son cálculas. ¿Cómo? Cárculas. Cárculas. ¿Y cómo le calcula usted cuál es la que tiene que darle? Porque yo veo que son cuatro cálculas. Ya las tengo ya, ya las tengo ya en el pie, ya saben cuáles son. ¿Y cuál es la función de cada una? Pues estas, así se funciona, así. Bueno, estamos viendo que mete ahí lo que viene a ser el hilo, ¿verdad? Sí. El hilo ya usted lo trabajó primeramente, lo pintó también, ¿verdad? Sí, también está pintado. ¿Cuántos hilos son los que tiene aquí, telar? Aquí, aquí, hilos, tiene este, 41 vueltas por 8. 41 por 8. 41 vueltas por 8. Una vuelta se compone por 8 hilos. Ándale, por 8 hilos. Y así se va formando ya, se va formando. Bueno. Yo amarro cada hilito, por cada hilito voy amarrándolo, lo voy amarrando hasta que lo pongo ya al lado. Y ahorita ya estoy para, aquí se van a completar con unas 10 cubijas. Vamos a ver cómo lo, usted aventó así lo que fue el hilo, ¿verdad? Eso es para que el color vaya dando, pues en cada uno de los cuarenta y tantos que me dijo aquí, ¿verdad? Y luego, mire, ya le pongo así, ya la trabo. ¿A esto cómo se le llama? Porque veo que aquí tiene, pues, ¿qué son? Son como celdillas. Estos se llaman peines, estos. Y esta se llama la caja del peine. La caja del peine. Y entonces va peinándolo. ¿Cuánto tiempo le lleva hacer así, por ejemplo, una prenda de estas? Este, en un día hago una. ¿Una cobija? ¿En un día? En un día hago una, sí. Poniéndome en un día, no ocupándome por ahí los animalitos en un día hago. Andele, muy bien. Y bueno, ¿y el telar no se descompone o no lo tiene? Porque, bueno, pues ya de muchos años, ¿desde cuándo que data este telar? Si en caso se descomponga, yo lo arreglo. Sí, yo lo puedo arreglar. Que también lo sabe, repara. No puedo arreglar. Bueno. Pero veo que también tiene una hiladora ahí, ¿verdad? Sí, ahí echamos canillas ahorita. Y las canillas, así se llaman, canillas, ¿verdad? Es canillas, sí es cierto. Oiga, ¿y cuánto llega a costar una prenda de estas? Unos ochocientos pesos. Ochocientos pesos, ¿verdad? Pero pues es un trabajo también difícil, ¿verdad? Y sobre todo que es artesanal, así de manera artesanal, porque únicamente lo que se utiliza es esto. Primero hay que trabajarlo desde la lana, ¿verdad? De limpiarla y cargarla y todo. Sí, es cierto. Así es. Hay que limpiarla y lavarla. Y luego hay que secarla también, que se seque bien para poderla trabajar. Muy bien, pues eso es un oficio, amigos nuestros, de los antiguos oficios también, que pues he dicho herencia de los Tlaxcaltecas, ¿verdad? Los telares, miren, puro palo ya, sabrá Dios qué años tendrán. Pero pues ojalá que se conserven por muchos años, ¿verdad? ¿Usted ya lo ha enseñado también, Dolores, o alguien más adelante? Porque esto no debe de morir. No, este sí lo hemos enseñado, gente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que eso suceda. Bueno, pues hemos mostrado este viejo oficio, el de el tejedor, ¿verdad? Así se le denomina el tejedor, ¿verdad? Que son, con estos viejos telares, pues tejedores de lana, de pura lana. Vamos a continuar con más reportajes de Alvarado. Estamos en Moctezuma, San Luis Potosí. ¡Gracias! 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 Alvarado.